¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viroldo, maestra! ¡Viroldo! ¡Buenos días, Missy Choco! ¡Ah, sí no es! ¡Es como en la escuela! ¡Buenos días, Missy Choco! ¡Viroldo! ¿Tú sabes cuál es mi apellido? ¡Majocal! ¡No! ¡No es ese! ¡Repitan conmigo los dos! ¡Ve! ¡Ya! ¡Ya está bueno! ¡Que ya me lo sé! ¡Japa, entonces! Dígame, Missy, ¿qué pasa? Que hay verano si está por ahí. Bueno, señor Maneco, ¿qué importa que sea verano? Usted sabe la situación difícil por la que estamos pasando los maestros. Y me he visto en la necesidad de dar tutorías en el instituto. ¿Está dando tutorías ahí? ¡No! ¿Y si está dando tutorías ahí, qué hace acá? Señor Maneco. ¿Qué? Tengo hambre. ¿Tengo hambre? ¡Mucho hambre! ¡Y sed! ¡Sed! Venga, por aquí, por aquí, por aquí. ¿Usted sabe el calor que está haciendo, señor Maneco? No está haciendo calor, que muchachos. Se le ponen a uno las verijas que... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? Venga, por aquí. Siéntese por aquí, Missy. Missy, pero... ¡Mmm! ¡Ven! ¡Ven! ¡Qué atento! Usted está atento, señor Maneco. Claro que sí. Bueno, pues, ¿qué tiene para ofrecerme? Pues... ¡Ah, qué va a tener! ¡Hambre y sueño! ¡Ven! Tengo mucha... Tengo mucha... ¿Y algo de tomar? Sí, por favor, un juguito. ¿Qué quiere? De parcha para la presión. ¿De parcha? Sí. ¿Cuánto de parcha? Yo maneco el frut ponche. ¿Qué es frut ponche? ¡Baja la presión! ¿Qué dijo parcha? Pero el frut ponche baja la presión. ¿Cómo que el frut ponche baja la presión? Eso lo dice don Gapo. ¿Cómo? Don Gapo. ¿Qué dijo don Gapo? Que el frut ponche baja la presión. Ah, pues... Pues, por favor, frut ponche. Ahí está. Le voy a servir la comida. Sí, por favor. ¿Quiere lechoncito, lechoncito? Sí, de todo un poquito. ¿A usted le gusta el cuero? Me encanta el cuero, señor Maneco. ¡Qué buenísima! ¡Qué hermosa! ¡Bien quemadito y tostadito! ¡Ah! Seguro que sí, seguro que sí. Le voy a mochar las rositas. ¡Ay! ¡Ahí! ¡Gracias, Viroldito! ¡Ven acá! Sí, sí, permiso. ¡Diga! ¡Más! 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 ¿Tiene dinero? ¡Sí! ¡Ay! ¡Tiene dinero! ¡Usted sabe todos los nutrientes! Sí, el chelo completo. ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias, señor Maneco! Sí, por aquí. ¡Mire, Misi! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Leguro que sí! ¡Salte en medio! ¡A usted trabaja! ¡Vaya hacia el frupanche! ¡Mira, mira! ¡Hola, don Maneco! ¡Ay, Misi! ¡Marrayo, parta! ¡Marrayo que mi caballo mató! ¡De no haber sido por más rayo mi caballo tuviera yo! ¡Oh! ¡¿Qué es esto?! ¡Padre amado, Misi! ¡Y esa alegancia! ¡Esa alegancia! ¡Ay, don Maneco! ¡Estoy súper emocionada! ¡Hola, Mr. Rocal! ¿Cómo está? ¡Buen provecho! ¡Misi! ¡Y usted tan bella y tan hermosa por ahí! ¡Va de compras! ¡Ay, me parece! ¡Sí, Maneco! Permiso, espérate un momentito. ¿Qué? ¡Necesito una servilleta! ¿Vinor, le da una servilleta a la mesa? ¡No! ¡De ninguna manera! ¿Qué? ¡Quiero que la servilleta me la dé usted! ¡Pero, Vino, tú se la traes la servilleta! ¡Señor Maneto! ¡Deme la servilleta a usted! Permiso, Misi. ¡No, no, no hay problema! ¡Misi! ¡Misi! ¡Vale, Lola... ¡Con el permiso! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué le trae por aquí?! ¡Ay, Miss Berrocala, es que precisamente hoy comencé a dar mis tutorías en el instituto! ¡¿Ah, qué?! ¡Sí, porque los estudiantes me me estaban pidiendo! ¡De ninguna manera! ¡En el instituto doy las tutorías yo! ¡Ay, usted también! ¡Qué bueno! ¿Me alegra? Vamos a regalar. Miren, venga, coma, 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 coma. Por aquí, siéntese, Misi, siéntese, siéntese. Empújate, empújate. Misi, entonces, ¿estás dando tutoriales? Sí, aquí en el instituto estoy dando las tutorías y me va súper bien. ¿Y qué hace por ahí? Tengo ese curso lleno, creo que voy a... ¿Tiene qué? El curso lo tengo lleno. Yo lo vi, yo lo vi. A abrir otro. Ajá. Yo lo vi por la puerta, Viroldito. Eh, sí, me va por aquí. Misi, ¿y a qué vino por ahí a verme? Ay, no, es que estoy hambrienta, don Manejo. Ajáme el caramba. ¿Le queda comida? Sí, queda, queda. Venga por aquí, siéntese por aquí para que coma. Aquí, al ladito de la maestra, a las compañeritas. Ay, un poco así, choco. Sí. No, 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 no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me empaca esto para llevar ahora. Pero Misi, comáselo ahí, tranquilita. No, me lo empaca, yo no me voy a sentar ahí. Calle. Calle. Ahora. ¿Usted ha mirado un pudín alguna vez? No se hace así. Muy bien. Muy bien. Y el fruit punch, eh. Fruit punch, debo decir. El fruit punch. Ajá. Se te lo dejo ahí. Se lo bebes tú. Ah, claro, cómo no. Pero, ¿cómo que? Este, Misi, son diez pesos. Si fuera media librita, pues yo no, de su pronto tiene una libra ahí. ¿Cuánto? Media librita. Pues media libra no paga. ¿Cómo que qué? Media libra no paga. Pero, Misi. ¿Qué? No, nada, no, está bien, está bien, está bien, tranquila. ¿Y cuándo vendrá la guardia para yo decirle de las seis pulgadas? ¿De las qué? Seis pulgadas. Pues yo no sé, yo lo veo parado ahí. El carrito que está allá abajo, lejito, allá, allá. ¿Es el suyo? Sí, el que está allí. Que tiene el guardalodo del otro color. Exacto. Que está estacionado en línea amarilla. Sí. Así que mira, papá. Tiene, tiene la letra arriba. Venga, para aquí. Un boletito. ¿Qué es esto? Un boletito. ¿Un boleto por qué? Porque está estacionado en línea amarilla. Pero, bendito eso, una pulgada, lo que tiene de línea amarilla es una pulgadita. Por eso, que si llega a ser media pulgadita, pues entonces se salva. Pero como tiene una pulgada, ahí tiene un boletito de 500 dólares. Señor oficial, yo también estoy estacionada allí. ¿Cuántas pulgadas? Media. ¿Media? Ah, no, yo creo que no vamos a tener problemas con eso. Ah, no. Con media no vamos a tener problemas. ¿Tampoco? Y media que no paga. ¡Ay, señor manetio! Ay, Dios mío, no me diga, señor oficial, que usted está dando boletitos. Sí, a todos los que estén que está estacionando en línea amarilla. Ay, no. ¿Usted está estacionando en línea amarilla? Sí. ¿Y cuál es su carro? El que está estacionado 12 pulgadas. ¿Cuántas? 12. ¿12? Sí. Pues fíjense que 12 se salva. Pero venga, yo le voy a ayudar a empujarla un poquitito a esas 12 pulgadas para sacarla de la línea amarilla. Ay, menos mal. ¿Qué le parece? ¡Dale un boletito! ¡Dale un boletito! ¡Dale un boletito! Todas las cosas que me pasan a mí por la línea amarilla, la línea amarilla, la línea amarilla. ¡Van a hacer mi suerte de 30 veces! ¡Eso me pasa a mí nada más! Bueno, pero tú te estacionaste en la línea amarilla. Ah, bueno. ¿Se ha buscado? ¿Se ha buscado? ¿Ah, tú también tienes problemas con la línea amarilla? Yo no, yo no tengo carro. No, tú no tienes carro. No, pero vas a dejar la línea amarilla ahora. ¡Ay! ¡Mírala! ¡Mírala la línea! ¡Mírala la línea!